Importar ropa desde China. Yo misma empecé importando ropa desde este país después de 10 años viviendo acá. Te quiero contar hoy cuáles son las preocupaciones más comunes de los importadores de ropa desde China, las preocupaciones que debes tener con los riesgos que hay importando ropa desde China y además algunas ventajas que puedes tomar de algunas estrategias de negociación porque ropa es uno de los tres productos más importados desde China y sigue siendo líder en los negocios e importaciones desde este país. El mejor precio de materias privas maquinarias lo tienes comprando en China. Importar desde China está al alcance de tu mano. Cuentas con Giselle Bonet, venezolana establecida en China que te conecta con las mejores fábricas descubriendo que el secreto de una buena venta es una buena compra. Somos tus ojos en China. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Giselle Bonet y yo me encuentro aquí en Guangzhou, en el estado de Canton, en China y vivo aquí hace 10 años y mi empresa Pinchili China se dedica al proceso de importación desde la búsqueda del proveedor, haciendo las inspecciones, las verificaciones, la documentación, el envío y todo lo que hace que un producto se compre con seguridad en China y llegue con seguridad a las manos del comprador. Además, en este video te voy a estar regalando 3 contactos de proveedores de ropa en China, de ropa deportiva y ropa casual para que tú tengas algo para empezar a buscar. De todas maneras, ropa es un mundo tan variado en calidades, modelos y hay diferentes targets de productos y targets de clientes. Entonces, mi consejo para todos los importadores siempre es que primero definas cuál es el target de cliente y tu cliente ideal antes de empezar a buscar en China o pedir precios en China porque aquí puedes encontrar la ropa más barata del mundo que ni siquiera seguro tú la has visto porque no va a nuestros países de habla hispana, sino por ejemplo a países mucho más o países pobres como los que están en África y también hay calidades extremadamente altas, súper pesadas de telas y confecciones muy específicas que se usan en países con más poder adquisitivo como Japón, Alemania, Francia, entre otros. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer cuando vamos a empezar a importar desde China? Es buscar ese proveedor ideal, el proveedor de ropa en China. Te aconsejo que busques una empresa industrializada, bien establecida y con experiencia y además que verifiques sus referencias. Una de las estafas más comunes en ropa que yo misma lo pasé es que me bajaron la calidad de la tela y también bajaron el tallaje de la ropa que yo estaba comprando. Me enviaron ropas mucho más pequeñas y esto lo hicieron para ahorrar en materia prima lo que les dejó muchas más ganancias a esos proveedores, estafadores que en ese momento se aprovecharon de mi inocencia. ¿Cómo lo puedes hacer? Primero, tengo una muestra siempre del producto que vas a comprar. Tú puedes mandar una muestra de tu país para China o puedes venir acá. Si quieres venir a China, estoy aquí para recibirte. Estamos recibiendo emprendedores y empresarios todo el tiempo y la mejor época para venir es la Feria de Cantón que se celebra dos veces al año. Para la ropa está en mayo y en noviembre. Si necesitas información de eso, escribe al WhatsApp y uno de nuestros asesores te envía todo lo que necesitas saber para viajar con nosotros y cuánto cuesta y cuáles son las fechas. Pero bueno, puedes venir a la Feria de Cantón a buscar los proveedores acá pero es importante que definas la calidad y que además hagas un contrato de compra con ese proveedor donde diga, por ejemplo, el gramaje de la tela. La calidad de la tela se sabe por los gramos y la composición. La composición, por ejemplo, es 80% algodón, 20% poliéster o es qué tipo de tela. Y luego también que establezcas los patrones. Cuáles son esas tallas específicas que va a llevar tu producto y también veas lo que te acabo de decir, la experiencia de ese proveedor que llegues a un acuerdo muy sólido con él para que tú estés seguro de que esté entendiendo lo que tú necesitas y aunque tú tengas escrito en papel lo que tú quieres en talla, en tipo de tela y en calidad en el empaque, por ejemplo, cómo va a ser la etiqueta, si también va a tener una etiqueta con un código de barra, cómo va a venir empacado, si viene en bolsita de polipropileno o viene por bulto, todos esos detalles son importantes conversarlos con cada proveedor. Pero también luego debes hacer una inspección de calidad antes de que él mande los artículos. Las empresas más grandes del mundo que fabrican aquí ropa. Como Zara, Pull&Bear, Adidas, Puma, Nike, también hace su ropa acá. Antes de pagarle a cada fabricante, ellos van a hacer las inspecciones de los productos y si hay productos que no cumplen con las especificaciones, se quitan del montón y así ellos se cuidan en dos riesgos importantes que te voy a decir. No pagar por productos en mal estado, que además no es nada más pagar el producto, sino que pagas el envío del producto y el costo de importación, los impuestos de importación por un producto en mal estado. Y en el segundo, es el riesgo de que sean tus clientes que abran tus paquetes y se prueben su ropa y estén mal acabado, que la talla no sea correcta. Y eso daña tu nombre y tu marca. Es importante que antes de empezar a comprar ropa, tú sepas si necesitas algún permiso de importación para tu país. Por ejemplo, para importar ropa a Venezuela, vas a necesitar un permiso que se llama CENCAMER y en algunos otros países no necesitas permisos. Por ejemplo, para Estados Unidos no hace falta un permiso de importación de ropa. Tú puedes comunicarte con mi oficina, un departamento de operaciones. Nosotros también te ayudamos con esa parte de los permisos y las certificaciones y las pruebas de laboratorio o toda la parte legal de importación desde China. Y también en los países de destino tenemos nuestros aliados, agentes de aduana. En Venezuela tengo una oficina propia donde tú tienes un equipo de administración de aduana que puede organizar todos estos documentos y hacer que tengas tus permisos legales y bien organizados antes de que hagas la compra. Tenemos ya 10 años ayudando a miles de importadores en diferentes países y tenemos tanta experiencia haciendo todos los permisos de importación y certificados y todo el apostille en embajadas, pruebas de laboratorio y todo lo que necesitan los importadores porque lo que queremos es que tú hagas las importaciones limpias, eficientes, legales y con seguridad para que nadie venga a decirte esto está malo y te lo quiten la aduana. Importamos miles de contenedores y todos llegan sin problemas a los negocios de nuestros clientes y algunos clientes no compran contenedores, compran cargas sueltas que son por ejemplo una paleta, dos paletas de carga y también le llegan sin problemas pero es porque tienes que organizar todos los documentos y los permisos antes de hacer la compra en China. No puedes mandar dinero a China sin saber cuáles son todos estos requisitos que tú vas a necesitar para hacer la importación y para eso estamos nosotros para ayudarte. Otro riesgo muy importante que tienen que tomar en cuenta es los retrasos en los envíos. Es normal que los envíos internacionales tengan retrasos porque estamos hablando de un proceso logístico bien complejo que es enviar mercancías desde China hasta por ejemplo Venezuela, Colombia, Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Honduras, Bolivia, El Salvador, Panamá, Costa Rica. Tenemos tantos clientes en tantos países y tenemos por ejemplo cambios climáticos como una tormenta que de repente hay aquí en el puerto de Busan que es uno de los puertos donde separan la mayoría de los barcos a hacer una pequeña escala antes de seguir al destino final. También en Jamaica hay un puerto donde separan Kingston algunos barcos y a veces hay tormentas ahí. Eso retrasa siete días el navío. Ahora en diciembre del 2023 hubo la sequía más fuerte en los últimos 50 años en Panamá y el canal de Panamá redujo su tránsito en un 35% en varios días y en otros días fueron 20%, 10%, 15%, lo que generó un retraso muy importante en los envíos internacionales. Entonces muchos de los productos hechos en China que están en Latinoamérica pasan por el canal de Panamá. Entonces mi recomendación es que el calendario es el mejor amigo del importador y te recomiendo que siempre te organices con tiempo suficiente para dejar un espacio de este tipo de percances que pueden suceder y son muy comunes. También han pasado en este momento, por ejemplo, estamos en mayo del 2024 y hay una crisis de escasez de contenedores y está un poco complejo lo que es hacer la reserva del envío. Siempre se logra y te cuento, así tú tengas una empresa que venda tortas o una venta de jugo de naranja, algún día vas a tener un percance de que el señor que vendía las naranjas se les pichó un caucho y no llegó o el horno donde tú haces tus pasteles y tus tortas ese día el gas no sirvió o se le quemó un circuito y no prendió. Entonces tenemos que estar preparados para los percances en el proceso de importación y uno muy común que tenemos que tener en cuenta cuando somos importadores es los problemas del clima y los retrasos en los navíos. Si tú no quieres ser víctima de estafas, las recomendaciones más importantes que tengo es primero, antes de hacer un trato con un proveedor, verifícalo. Mi empresa es una empresa verificadora y tengo un equipo que se encarga de hacer una investigación legal y te confirma si son la fábrica directa o no o si es una empresa revendedora, si es una empresa estable con bastante capital y solidez financiera para que tú puedas confiar tu capital. Segundo, debes hacer la inspección de los productos antes del envío. Incluso, voy a decir antes de la inspección de los productos, pide la muestra del producto terminado porque muchas personas que importan ropa, al menos que tú vayas a importar una chemise tipo polo, que tú una camisa tipo polo, una camisa de botones estándar que dijiste, la quiero azul, blanca y gris y azul clarita con rayitas que es el estándar. No es tan necesario pedir la muestra exacta, pero siempre teniendo en papel las medidas y el patrón y el gramaje y la composición de la tela que son la descripción técnica de tu camisa. Pero si tú estás haciendo una colección de ropa deportiva, de diferente o de casual o de fiesta o una colección de ropa de niños, es importante que tú tengas las muestras del producto que tú has solicitado para que tú puedas constatar que si es la calidad que tú quieres. Y otra es también no confías hacer los envíos con empresas que no tengas también una referencia de trayectoria y el proveedor no es la persona indicada para cotizar los envíos tampoco. Busca una empresa, agente de envíos, mi empresa es un agente de envíos, aunque no hago este video con mucho cariño y corazón para recomendarles eso. Si no compran nuestro servicio de envíos, igual quiero compartir con ustedes que hay demasiadas empresas estafadoras y fraudulentas de envíos y que muchas personas se quedan trancadas en el no poder importar porque están cotizando el envío con el proveedor en Alibaba. Y yo he tenido personas a las que he podido ayudar porque me han dicho no, yo coticé este envío con el proveedor de Alibaba y el precio todavía estaba más caro que lo que lo venden en la esquina en mi país. Y cuando vi, el proveedor tenía una cotización de envío totalmente errada. Entonces tienes que trabajar con empresas especializadas y eso es lo que hace Sara, Adidas, Apple, Steve Maiden. Ellos, aunque son empresas multimillonarias, contratan expertos de inspección como mi empresa y expertos de transporte internacional que se encargan de hacer todos estos procesos y tienen todo el conocimiento y la experiencia y además todo el volumen de compra para poder organizar toda la parte de logística y además también la documentación. Otra figura muy importante que vas a necesitar y si no la conoces, mi empresa también presta apoyo en esa parte del proceso de importación es tener el mejor agente de aduanas que tenga buena experiencia, que sea una persona, una empresa respetable y que te ayude en todo el proceso de la importación y en conjunto con tu agente de compras que podríamos ser nosotros vamos a organizar todos los documentos para que antes de que lleguen las mercancías al puerto ya nosotros sepamos cuáles son los impuestos de importación y tú puedas pagarlos y la mercancía entre sin ningún problema y así es como lo hacen la mayoría de las empresas o todas las empresas que tienen éxito porque yo escucho personas que me dicen oh, yo he escuchado que le quitan las mercancías a alguien en la aduana, sí, pero ¿cuántos millones de productos ves a tu alrededor en el supermercado, en la ferretería, en la tienda de ropa, en la tienda por departamento, en la tienda de electrodomésticos y hasta en la construcción donde apagas y prende la luz son hechos en China y ¿por qué? porque esas empresas hicieron el proceso como te lo estoy diciendo yo, preparando todo organizadamente antes de mandar el dinero a China, toma tiempo, hay que tener paciencia, pero todo haciéndolo de esta manera lo vas a poder cumplir y después que ya lo tienes organizado, ya todos los permisos son los mismos, ya tienes todos tus documentos y solamente es repetir compras y enfocarte en vender rápido y vender en masa para que tu empresa crezca. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado, déjame un like, déjame un comentario, dime de qué otro tema te gustaría hablar, cuéntame si quieres venir a China y si quieres recibir lista de precios y servicios, envía un mensaje al WhatsApp más 86136-00008314 o al correo info.com, ahí tengo un equipo de asesores, todos son profesionales en comercio internacional, ingenieros mecánicos, eléctricos, electrónicos e industriales que están atendiendo miles de personas todos los días que llegan nuevas a preguntar, ¿quiero importar desde China? Tengo esta idea y quiero saber cómo me pueden ayudar ustedes. Ese equipo solamente es para resolver tus dudas. Luego que tú decides cerrar con nosotros y decir, sí, voy a importar, por ejemplo, la ropa deportiva, hay otro departamento que se le asigna a cada cliente un especialista que va a estar haciendo seguimiento continuo de todos los pasos del proceso en conjunto contigo, verificando los órdenes de compra, los colores, los modelos, las cantidades, la composición de la tela, el patronaje, el pago al proveedor, la documentación que hay que mandar a la aduana, tienes tu propio ejecutivo de cuenta asignado para hacer seguimiento en todo el proceso. Entonces, bueno, por aquí estoy a tu orden. Si quieres venir a China también aquí te espero. Y por ahora me despido y nos vemos en el próximo video. Saludos. El mejor precio de materias privas maquinarias lo tienes comprando en China. Importar desde China está al alcance de tu mano. Cuentas con Giselle Bonet, venezolana establecida en China, que te conecta con las mejores fábricas, descubriendo que el secreto de una buena venta es una buena compra. Somos tus ojos en China.